El campo mexicano se ha consolidado como un sector estratégico de la economía del país y al cierre de 2017 sus ingresos superaron los 586.500 millones de pesos, cifra que supera los ingresos obtenidos por petróleo, turismo o remesas, destacó el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández. El gobierno británico anunció que expulsará a 23 diplomáticos de Rusia después de que Moscú se negó a explicar por qué un gas nervioso producido en ese país fue utilizado para envenenar a un exespía y su hija en Inglaterra. La comunidad científica nacional e internacional hace uso de las redes sociales para decir adiós a Stephen Hawking, quien falleció a la edad de 76 años y quien es considerado como el físico más famoso después de Albert Einstein gracias a sus aportes sobre el origen del universo y su labor interminable como divulgador. Telcel lanzó su red 4.5 giga red con la que se tendrá 10 veces más de velocidad, así como voz y video en alta definición, dijo el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim. La magia del airete argentino Leónel Messi sigue exhibiéndose pues este 14 de marzo concretó dos goles y una asistencia en el triunfo del Barcelona por 3-0 sobre Chelsea en la revancha de los octavos de final de la Champions League. El cantante y compositor colombiano Maluma presentó el tema Colors, el cual servirá para la campaña latinoamericana de Coca-Cola para la Copa Mundial Rusia 2018. La Orquesta Sinfónica Infantil de México convocó a jóvenes de entre 8 y 17 años a formar parte de la selección 2018 de la agrupación, para lo cual los interesados deberán inscribirse a partir de esta semana y hasta el viernes 18 de mayo, informó la Secretaría de Cultura. Notimex, comunicación global.